Vamos con un vídeo rápido con dos noticias de Lewandowski y Leo Messi, empezamos por una anécdota de la pulga. Lo que genera Lionel Messi no tiene dimensión. Desde las grandes ciudades hasta los pueblos más remotos del mundo, el astro argentino suele aparecer en gigantografías que reflejan qué tan bien presente lo tienen. En India, y a 11 días del comienzo del mundial, ocurrió una situación particular. Mientras un grupo de fanáticos inauguraba una gigantografía en honor a la pulga, unos pocos comenzaron a advertir que la estructura se desmoronaba. Es que el cartón no resistió el peso y empezó a doblarse a la vez que la imagen del delantero con la camiseta de la selección argentina se venía abajo. La primera reacción de algunos fue salir corriendo a los gritos, mientras que otros se quedaron para sostenerla lo máximo posible. El vídeo del particular momento se volvió viral, sumado a la frustración de que semejante trabajo empleado para crear la obra terminó siendo en vano. Según trascendió, horas después pudieron reacomodarla en su lugar. Y es que aquí podéis ver precisamente cómo esta gigantografía de Leo Messi se va derrumbando poco a poco. Vamos ahora a hablar del polaco Robert Lewandowski, delantero centro del FC Barcelona, que ha recibido un nuevo premio en las últimas horas. Estoy muy feliz y orgulloso, estoy seguro que el próximo año será muy bueno, dijo el artillero polaco que agradeció a sus ex compañeros del Bayern Múnich la consecución del galardón. El goleador azulgrana se acordó también de sus actuales compañeros del Barcelona, a los que aseguró que estamos en el buen camino. Partidos como el de ayer, en Pamplona 2-1 contra los Asuna, o del Valencia 1-0, son grandes pasos. No solo para estar primeros en la liga, sino para aspirar a ganarla, afirmó. Lewandowski marcó la pasada temporada 35 goles con el Bayern de Múnich en la Bundesliga, superando los 28 tantos del francés del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, y los 27 de Karim Benzema del Real Madrid, y de Ciro Inmobile del Alasio. El delantero polaco repite como máximo artillero de las ligas europeas después de alzarse con el premio el pasado año. Tras marcar 41 goles en la temporada 2020-2021, Lewandowski, llegado al Barcelona el 19 de julio para las próximas 5 temporadas, procedente desde el Bayern en cabeza, ya en la tabla de goleadores en el campeonato español. El polaco lleva 13 goles en la liga, lejos de los 8 goles del delantero del Betis, Borja Iglesias, y los 7 del Lago Aspas, Celta, José Luis Mato Santamarin, español, y Vedad Muriki, Mallorca. A esos tantos en la liga se unen los 5 que marcó en la Champions, donde no podrás seguir anotando tras la eliminación del Barça de la máxima competición europea de clubes. En la Champions hicimos algunos fallos, y en Champions, si haces esos fallos, te pueden dejar fuera y estamos fuera. Pero el club no fue un momento difícil, incluso ahora es el mejor momento, pero hay que pensar en positivo. Tenemos que mirar hacia adelante en la liga, estamos jugando muy bien, afirmó Lewandowski. En los próximos meses jugaremos mejor como equipo, en un mes o una semana no puedes cambiar todo, pero estamos en el buen camino, añadió el goleador polaco. Lewandowski recibió el galardón de manos de la ex defensa del Barcelona y de la selección española, Carlos Puyol, que se deshizo en elogios hacia el delantero polaco. Es un grandísimo jugador, muy completo, muy difícil de marcar, dijo Puyol, recordando que él no tuvo que enfrentarse al premiado, pero de haber ocurrido, habría sido un rival muy complicado. Es una suerte que tengamos en la liga y sobre todo en el Barcelona. Se ha adaptado muy rápido, está marcando muchos goles, añadió Puyol. Lewandowski afirmó que es muy importante para mí adaptarme rápido a un nuevo equipo, tengo mucha ayuda del equipo. El artillero polaco acudirá al Mundial de Qatar con una selección para el que aseguró que estamos preparados e ilusionados, porque el Mundial es algo grande, no solo para los equipos, sino para cualquier jugador. Estoy feliz de que estemos en el Mundial, dijo Lewandowski, que apunta como favoritos a Brasil o Argentina, pero admite que es difícil hacer pronósticos en un Mundial tan atípico. Es difícil porque el torneo no llega después de la temporada cuando los jugadores pueden estar cansados, pero ahora vemos muchas lesiones de jugadores que no van al Mundial, porque hemos jugado muchos partidos. Pero sabíamos que la temporada iba a ser así, dijo. En cuanto a los equipos, es difícil porque tienes que tener suerte y tener a los jugadores en forma, concluyó. Por tanto, Lewandowski, que se muestra satisfecho con su segunda bota de oro.